Hola, soy Papa Lucas y aquí en un nuevo vídeo del Miss Creator. Os voy a poner en situación de lo que va a ser el vídeo de hoy. Consta de dos partes. La primera parte, mi amigo Frontex hizo un evento, una especie de todos contra todos en su servidor privado, una especie de olimpiadas. Yo no pude estar, pero estuvo mi amigo Fabri y lo que vais a ver son una serie de muertes chulas que hizo mi amigo. Había dos cosas que no estaban perfectas, como por ejemplo que los respawns tardaban demasiado, tardaban 30 segundos y te podían campear. Y también que solo salías con 30 balas y deberías salir con más balas. Por lo demás, estuvo chulísimo y espero que la próxima vez podamos participar más gente de mi clan. Y la segunda parte del vídeo, pues fue ir por el servidor a lotear y a buscar PVP y nos van pasando cosas. Y bueno, aquí vais a ver todo lo que nos ocurre en la tarde de ayer. Bueno, y espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de este pequeño recopilatorio de mi amigo haciendo un poquito de PVP en el evento, vamos a ver la segunda parte. Y nos fuimos a pasear por el servidor con León, yo y Fabri. Y bueno, vamos a ver un poquito todo lo que nos va pasando a lo largo de la tarde. ¡Chau, qué bueno! El ciervo se ha metido en el agua. ¿Sí? Sí, tío, está buceando. Cuando íbamos dirección Carpas, vemos a un tipo que estaba rondando una base. Bueno, y decidimos ir a ver si lo podemos cazar. Y vais a ver lo que ocurre. Vale, pues espérate, espérate, espérate. De que lo veremos. ¿Lo vieron o no? No. Agarra para los bush, de lado izquierdo. Yo no lo veo, tío. Yo no lo veo, tío. No lo he llegado a ver en todo momento. Aquí hay no más chicas. Arrinconarlo, arrinconarlo y ya está. Va a ser por el lado izquierdo usted y yo lo tengo de atrás. Ahora estoy atrás de la base yo. Sí, estoy detrás. Ah, lo veo. Está en la puerta. No, está en la puerta, ¿no? En la puerta. Está en la puerta, puede ser. Muerto. Cuidado, va el mutante gigante. Brotealo antes que venga. A ver, ¿quién es el astronauta? Yo. Coge lo que tengas que coger de aquí. ¡Haz visto eso! Gente, 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 tenemos gente. ¿Dónde? A la derecha nuestra, en una base. Son dos, pero no nos... No son de la base, no son de la base. Eh... Acá abajo, acá abajo, acá abajo, acá abajo, va, 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 va. Siganme, siganme, siganme. Solo puedo de lejos, eh. Mientras seguimos, va. Acá abajo están los dos. Fabri, tú di a uno y yo digo a otro para intentar disparar a los dos diferentes, ¿vale? Yo no veo una mierda, chicos. Acá abajo estaban. Capaz que las agarramos cruzando, guacho. Tengan cuidado. Oye, qué vista tienes. Oye, qué vista tienes. Paloma, tío. Por aquí está. ¿Quién va caminando despacito? ¿Quién está abajo, eh? El, 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 abajo de todo. Al lado del río. Al lado, al lado, no estamos nosotros con Cosima. No, 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 sí, vosotros, no, sí, vosotros. ¿Dónde están? ¿De el otro lado? Esta fue la orilla del río. ¿De qué lado? No, no, de aquí, a ver si me ves. En este lado estamos nosotros. No soy vosotros los que lleva casco de moto. Y están picando hierro. ¿Pero en nuestro lado o en el otro lado? Lo voy a matar, da igual. ¿En nuestro lado? Es que no nos dicen nada, es que... ¿El cual? Ah, lo veo, lo veo. Ahí es. Ahí está. Va a matar, si es que digo lo que veo. Mate uno, mate uno. Bueno, como habéis visto, León muere. Dice, bueno, ya es muy tarde, me tengo que desconectar. Conseguimos lotearlo. Tenían bastantes cosillas. Y decidimos irnos a la otra orilla para campear los cuerpos. Porque seguro que son de alguna base que están por aquí cerca. Van a venir super cabreados y van a venir con armas. Y otra vez los vamos a matar y otra vez los vamos a lotear. Y bueno, y vais a ver lo que ocurre. ¿Te has movido tú? Sí, ya me muevo. Ahora, dale, dale, dale. Espera, espera. Vale. Uno muerto. Y el otro también. Una cruza, 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 cruza. Espera, que me han herido. ¿Eh? ¿Han herido? Voy, voy, voy. Volvemos a matar a estos dos tipos y tenían otra vez armas. Habían venido con armas. Como habíamos previsto, tenían las bases cerca y dicen, vamos a vengarnos. No nos vieron, fueron a lotear y otra vez los matamos. Pues otra vez volvimos a quitarles las armas. Cuando ya nos íbamos a desconectar, dijimos, bueno, pero vámonos hasta nuestra base, de repente por el camino hay un airdro. Bueno, más que un airdro, el accidente de avión. Y vais a ver lo que ocurre. Ahí delante hay luces, ¿eh? Delante nuestra. Veo un tipo. El de rojo, ¿no? El que estaba ahí, ¿no? Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a lotearlo? Aguanta que voy a ir un mutante. ¿Vos te tiraste abajo de un árbol, no? Sí. Dale. Hay uno muerto acá, ya ese mató a uno. Me voy a dar una vuelta alrededor de lo que etiqueta. No se escucha. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Loteamos el avión. Loteamos al tipo que mató a Fabry. El tipo había matado a otro, también lo loteamos. Nos fuimos a nuestras bases súper petados. Y espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta otro nuevo vídeo.